No llego, tío, era en verdad con doble salto creo que llegaba, que troll Doble salto y me da paro Hala, hala, te toxiquea, eh Me pone, stay go back, to me un 500, shush, boy Metes otra Famea, famea, nene, saca tu prime ahí Y no con tu chave en your what, eso, eso Yo no he finalizado Chicos, antes de empezar con el vídeo quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Mira, no quiero señalar a nadie, nene, pero te voy a señalar Stop trolling de una puta vez, ¿sabes? Porque has hecho que se vaya de torres del Discord durante este partido, ¿sabes? O sea, estamos a una del top 100 y ahora estamos a 3 Eso no puede ser No pasa nada, bro Espera Venga, mira Venga, tío, creo ¿Está en BK? Treyhard, Treyhard, me da igual, ¿eh? Voy, voy, voy ¿Por qué? Espérate que me carga de otro Agüete, agüete, hijo puta ¿Viene? Claro Bueno, este es desolado Creo que está desolado No, no estoy desolado, la verdad Esperaba que lo salvaran, no esperaba más Esa es buena Cuidado, te va, te va Me voy, me voy Soy último ¿Este no? Llega el, tú Me quieren un pie Quería chocarle, pero no se estaba seguro si llegaba a torres Me han cargado Y asco Fuera, 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 fuera Han pegado Llega torres Ego el Buen tiro Ego el? No, llega el Sí, 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 sí Sí, 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 sí A ver, son puntitos, ¿eh? Me he perdido por el chachao La pongo izquierda, ¿eh? Venga, va Sí, sí, sí ¿Estás listo? Venga, a ver qué haces Ay, torres Torres, chaval Se ha re malado No llegó, tío Era, en verdad, con doble de salto Creo que llegaba Qué troll Doble de salto me da paro Ah, sí, igual a mí me dio backflip Javit Ala, ala Te intoxiquea, ¿eh? Javit Ahí va Este tío Me está tocando la polla Tenemos título No, ¿sabes qué pasa cuando me intoxiquen a mí? Que perdemos No, espera Que te carribeamos pa' humillarles Porque no consentimos que insulten a nene Solo podemos insultar de torres y yo Open Oye, y no muere Oye Venga, lleva Torres lleva Está buena, ¿eh? Buena para mí Te voy a quitar una Como un pedazo de marina Qué bien Me han matado, me han matado Por favor, dime que la mete él No me lo puedo creer Quiero pamear el cost one ¿De qué te has tirado? Tardo en volver, ¿eh? Bueno, a ver Sí, a ver, yo espero Pero no tengo gusto, ¿eh? Me he matado Me he estado bompeando Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ah, bueno Buena, tío ¿Medio? ¿Medio? Estoy en mil Torres no me escucha Tiene tiempo Sí, sí ¡Y me da para, tío! Espera, espera ¿Ezquierda? Se me ha acabado el bus y no he visto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Queda malcha sea de Stevie este No se lo esperaba el Torres Oye, oye, que nos está rackeando Oye, 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 que nos está ganando Un tío que se llama Stevie, tío Por favor Hostia, hay que haber dado Torres, ¿eh? Oye, oye No tengo bus aquí Yo no tengo bus, ¿eh? Me quedo medio, pero no tengo bus Tío abajo Tienes a Torres en mí Creo que no tengo bus Oye Viene a mandar al primo ¿Se va a comer? Hostia, hasta luego dos, dos Cuidado, eh, cuidado Oye, a ver No le había dado Torres, ¿eh? ¿Llevas? Sí, izquierda No puedo, está de izquierda Soy el último Bueno, está... Me fakeó, la verdad ¿Puedes verás tuyo, bro? ¿Sí? Ah, mierda, está ahí Bueno Tiempo, tiempo Tiempo Vamos, nene Vamos, vamos O sea, es que se la comió por malo Por puto malo Le tenemos que raguear, ¿eh? Como ganemos Espera, espera Me está escribiendo You need some books Pues yo tengo no hope to read Venga, toma, toma Se lo he dicho, eh Hostias, cuidado Te sigue Uff, vale Pa' mí, nene Enfrente, enfrente He intentado lo que pude No tenía books Me ha pillado atrás ¿Medio? ¿Quién es tú? No, no, no No voy ahí Estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás Te voy a dejar para ti Porque no pepo Se la gano Se han tirado los tres, creo, ¿no? No, no, no Tengo el books de mí Voy primero, ¿eh? Tira, tira, tira ¿Qué hace? De verdad Está follado, ¿eh? Oye De verdad ¿Qué hace? Está follado, ¿eh? No, no Es que Explícame a mí eso ¿Puedes? Ah, sí, sí, sí Voy yo Pero necesito el books Dale, dale Te voy a bompear, ¿eh? Voy a matar a este Ánimo, crack ¿Para mí, nene? No puedo mucho, ¿eh? Dudé entre si pego en ceiling o no Tira, esa, ¿no? Fui yo Sí Me ha matado, no me lo creo, tío Fuck ¿Qué es? Está ahí, está ahí Me viene a matar Tiene que ir uno, tiene que ir uno Es que me está viniendo a matar este tío Bueno, bueno Estoy detrás Tengo cero Me intenta pasar, pero tengo cero Ahora tengo Torres Voy yo, voy yo Sí, estoy detrás de ti Oye Oye, oye, oye Ya, ya, ya ¿Otra otra? Sí, sí, sí Sí Mira esto Es lo único que podía hacer, ¿eh? No mires, soy malo Traki, traki Hostia, Torres Estoy horto Me voy a ir a bompear, ¿eh? No tomas, ¿eh? No Ya, ya, Torres está ahí Tiene que aguantar Aguanta bien ¡Bompear último! Sí Mira esto Perdón, perdón, perdón Toma, tú Toma, toma ¿Qué es eso? Está ahí, está ahí Oye, no tengo boost, eh Ocupo ayuda Me matan Vale, vale, estamos bien He visto un pitch carísimo, tío Buenas, con... Con... Ha ido un momento el Torres Por eso no está en el disco O sea, no puede haber un momento ¿Tú primero? Sí, sí, voy a esperar ¿Tiene Torres? ¿Tiene Torres? Hostia, si lo golpeaban era tragedia, ¿eh? Sí, pensaba que me mataban Sí, pensaba que me mataban Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Tiene Torres? Es que está a Torres, la verdad Ahí estoy ¿Tú bien? No Estoy detrás de ti, eh Te has bloqueado, al menos Voy a esperar, voy a esperar Está ahí el otro ¿Tiene Torres? Bien Ay, yo era redirigida Oh, lo he hecho fake ¿Nene? Piquea Explícase dos toxicos No tengo boost, no tengo boost No tiene boost, eh No tiene mucho boost Yo tampoco Dale, bueno Yo estoy detrás Conciéndome boost Voy si se la come Voy, voy, voy Me viene a bompear, eh Cuidado, cuidado Eres último, eh Un momento Estoy detrás de ti ya Voy a llegar, eh Te lo dejo Espera, rebote Voy ¿Tú qué? ¿Sí? ¿What? Se me desconectó un momento Del server ¿Sería? Lo tengo cero ahora Estoy detrás de Torres ¿Bona? Estoy muy low ¿Tiene? ¿Tiene sus boost? Ah, no llevo, no llevo Está ahí, eh Cuidado Estoy detrás de él ¿Tiene? No, güey, no No, no puedo ver eso No 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 Exxonación Prime Y te deberías abrir ahí, David No No Me pone Stake go back Tomé un 500 Shush, boy Los mismos, eh Vale, vale De una pa Dejala, dale, chap Sigo Tengo 12, eh ¿Qué atrás estoy? En backboard estoy Voy a forzar Sigue Voy a petar Eh, corto Derecha Lo mato, tío Se la come De hecho que se la come Sigue Está buena, eh Está ahí ¿Qué puedo meter? Bueno Meterte de academia, Fran Hay que ganarle al tonto este Rexing al finaliste ¿Quién coño no es la verdad? ¿Quién coño es este, tío? Pero, era un coach o algo ¿En serio? Tengo izquierda Andrés, agradezco por el Prime No tengo las abertas puestas Que me han metido bots antes Pero, agradezco por el Prime, bro ¿Qué se sabe? Estoy atrás No, por arriba Voy a petar a ti No, no te va mal No llego, no llego Voy, voy, voy ¿Tienes? Quiero un pie Quiero un pie No, llega él Te jugo, te jugo ¿Quién? ¿Iquerda, izquierda, Torres? Hostia, lo he visto, la verdad Lo he visto, la verdad Lo he visto, yo también Pero, gol Vamos Voy a atravesar De vez ha pegado, eh También te digo Espera, el Andrés Es por el Prime ¿Cuál dos partidos? No miren los puntos, bro Hostia, me ha ido a tuyo Acero Voy Tienes que ir a mi nene, confía Dale, dale ¿Estoy en medio? ¿Medio? Estoy en medio Ok, tú Ya Ah, por ahí Ah, mal tiro ¿Topo? Ah, YouTube Voy yo, voy yo No va nadie, eh No va nadie Ahora sí Chicos, ayuda No, tío Ya, sí, traje de algo Lunes que me ha ayudado Ya, ya es Buena Estoy cuarentena Estoy trete Te veo yo Supongo nachito, no sé Ah, sí le ha dado El herfe Hostia, se lo voy a haber ganado Da igual Ha regalado Oye Lo voy yo ahora No va a gold, no va a gold Está ahí Uy, me ha tocado Buena Ya come, eh Cojo free shots, Dios Ya no, ya no No llego No llego No llego Estoy Estoy Oye, que me ha chocado Y me ha dado Tú Uy, me la he guiado Joder, pero ¿Cómo me está dando Este tío? Grande, Niki Yo no sé ¿Qué está pasando? Por tú Me están follando Creo que te están Viniendo a matar Todo el resto Bien Será malo A mí sí que me ha matado A mí sí que me ha matado No llego, eh No llego ¿Otra? ¿Te ha dejado batir, nene? De cara De atrás Dale, dale, tranqui Voy Puño, has llegado Yo no llego a esa Nada, me voy a ver Nada, debería haber cortado Yo, es que pensaba que vivas De cara Y voy a saber que estás De espaldas Me tiro yo Rp, Rp Buena cha Venga, va No tengo uso Ala, ala Perfecto D.C. rockedick, ¿no? Un D.C. rockedick, va, chavales Un D.C. rockedick, va La verdad es que no lo tengo Pero No tengo eso, la verdad Pongo esto D.C. rockedick Fierry out Hombre, te vamos a spamear Lo más grande, bro Metes otra Famea, famea, nene Saca tu prime ahí Y uno con tu challenger What? Eso, eso Soy una finalista Realmente lo sentí Mucha manager, el tío La misma validad El tuyo que el de este Oh, duro Todavía me da ganas jugando Ese lo gano comiendo polla Porque buen coach, bro Que no es Jejeje A ti Los que saben comer polla Suelen tener título, la verdad Yo sé comer polla, bro Y no tengo ningún título Te he quedado pensando En que por la verdad Es increíble Te he quedado pensando En que por la verdad Bien, Chave, bien Yo no me lo odio Otra vez los tóxicos, eh Por favor, eh Por favor, please Joder, que tóxicos Bueno, el tóxico Porque realmente eso es uno Mata, pega Oye, perfecto Oye, si te escuchas Voy yo, ¿está bien? Estoy into the comms, eh No, yo tampoco Yo no tengo nada No tengo ni ganas de vivir Oye Ay, no me lo he cargado Porque yo no he querido Me he pegado, tío Ahí está tú, eh Ahí llevo, tío Vamos, nene Qué mierda hace Métela ahí Qué mierda hace Pues buen gol, ¿no? No, no, no ha sido Este güey Pero nene, si se va a poner Qué buen gol Izquierda, bro Me clipó el puto coach Vamos, bro Clipea Te viene, te viene del tron Oye Bang Uff Ayuda Lumpie, lumpie Está bien, está bien He vuelto Va a pillar nitro Le va a dar el puto balón Se la gana, tal La pone a medio ¿Para mi derecha? ¿Para mi? Me ha chocado, tío No, no, no No, no, no Nene, 1v1 contra el coach Vale, se ha cagado Tranquilos todos Me viene a un pie Oye, ¿qué hace? Dos follados, eh Dos follados No, no Tenías reset, tú Golazo No voy a llegar, eh Me he caído como por abajo Me han dado por el culito ¿Te ha gustado? Ya gané, nene A mí sí que me dieron un por culo domingo Me también No, no Yo no he visto los resultados, ¿no? ¿O qué? Yo no he visto, no, no No, menos mal Me lo cae por favor Penso, he visto que no ha hecho mineven Pero de hecho yo solo sé que No sé ni contra quién perdiste, la verdad Pero no vea lo que pasó contra BDS A ver 19 goles en 3 partidos Chuuu Estás dura, eh En vez de romperme el culo Me romperon otra cosa Bye, David, gracias por el Prime, guapo Si, o sea, fuera con él Grande, nene Buen tío Probablemente La serie de Rocket League que jamás en mi vida he jugado Que más impotencia tenía Mucha edad por el Prime, David No te vas a ver, te has puesto porque me han metido bots Qué locura, tío Me ha llegado otra Fuck Me dio No, ahí va Ahí va Te has follado al tóxico, nene Es que te has follado al tóxico, nene Es que te das comes, te das comes, nene No, es que yo quería recortar a medio Pero bueno, se lo espera Ha recortado, ha recortado distancias para ellos Oye, oye, oye Perdón, perdón Te has pasado ahora sí, eh No te preocupes, bro Es que esto lo ganamos como un equipo que somos Yo lo tanto me ha dado demasiado, eh Pero demasiado No, pero esta nene Que nene cuando quiere sabe darle al balón Medio Déjamelo, déjamelo de Gol Gol pa' aquí Ale Cuida, nene Es que eso es Godia Es que no tengo dudas, bro Mira eso Buah Oye, estoy atreverto con calma No, no, po' Vaya Es que además No, no, además lo he visto lagueado, eh El toque que le ha dado Por eso me ha quedado un poco más en palo No pasa nada Lo he visto hasta lagueado Oye, si dejo el perro no va a saltar la aberta Te voy a poner la aberta mañana Es que me han metido bots, chaval No puedo hacer de nada Joder Y que si lagueado tú Porque llevo 69 de ping, loco Buen ping, eh Ojo, buen tiro, Torre Otra vez Oye, Torre lleva dos, coño, todos se los han metido propias, eh Qué porción alta Están de ramitas A ver, puede que vas a verte a ser ya terminado porque lleva un buen rato ya desde que dos bots, pero no sé, lo puedo comprobar ahora cuando es Ha terminado el partido Bueno, que reventada me han pegado, chavales. Estoy ya cobriendo arriba. Te cojones. A ver, mira, yo te voy a dar un consejo, nene, que pecarás a los challenge. Si estoy cobriendo ya arriba, te apagasas para arriba. Todo lo que tienes que hacer es ir al balón. No comerte el fake y que no te vayan para... O sea, lo último que puedo hacer es que vaya para abajo. Te agarrí. Es un consejo a buenas, eh. Es un consejo a buenas. Ah, sí, sí, sí. No, sí, estoy bien, estoy bien. No te estoy llamando malo, ni mucho menos, eh. Claro. ¿Ha pasado otra vez lo mismo? Sí, ha pasado otra vez lo mismo. Ha pasado otra vez lo mismo, ¿verdad? Piqueo, bro. ¿Qué te voy a decir? Es que tú tienes que ir al fake. O sea, en plan... Chavales, que tienes que hacer ahí es que no vaya para abajo. O sea, tú único que tienes que evitar es que vaya para abajo. Tiempo. Vale, vale, vale. Pues nada, pues nada. Vale. Quita, quita. Tiempo. Vamos a toti. ¿Estoy medio, 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 nene? Sí. Tiempo, tiempo. Esa. Hombre, Tekoz, se me ha... He tenido que quitar las abertas que me han metido bots, pero gracias por el raid, Tekoz. Y felicidad por el MNB. Bien. Bien, chavales, bien. Puercho. Pues puro petanquismo. ¿Qué voy a decir, Gary? Tanquismo ofensivo. Sí, ya. Arrobiota. ¿Qué pasa? 2-0, eh. Está bien. Voy, voy, voy. Voy de nuevo. Sí, hombre. Nooo. Bueno, sirve. Bueno, tirito. Vamos. No puede ser, hermano. Ani. ¿Cómo estás, chavadote? Mejor, mejor voy tirando, bro. Está jodido. Pero bueno, ya lo he dicho. Vais a seguir los tres. Sí, ya he dicho que este split, voy a jugar con ellos. Pero después de ese split, o me retiro, o me tomo un break, o... Depende como esté. Pero ahora mismo... O sea, no... No estoy yo para jugar al Rocket, bro. Necesito... Cuidado, eh, cuidado. No estoy para competir ahora mismo. A mí, va, ve. Arrini. Lo he intentado, la verdad. Eh... Vamos para atrás. Tengo que matar, bro. No lo he matado. ¿Eres Torres? 1v1, bro. Es 1v1, eh. Torres Flick. Venga, tú voy a parar. Medio, 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 medio. Derecha, derecha, sí. Es que rincho de hay que buque, eh. Sí. Mucha cosa me han pasado, y todas de golpe. No te he comido la tortada. No, verdad. No, es que tortada me has pegado tú. Ojo es open. Puede que os van, puede que os van, nene. Ataca, 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 ataca. No tengo Cloud1. Ataca, 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 ataca. Ahí, ahí, dale, bien, bien. Muchas cosas roban. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo es que no puedo hablar sobre ese tema. Final que juego, final que pierdo, bro. Tranquilo, bro, yo no las he jugado. Bien. Sí, sí, está la última, está la última. Sigo. Voy yo. ¿Llevas? Voy yo, voy yo. Viene a matar a mi colega. Creo que yo. Esta es mi última que quiero ir a dormir. Ah, muy adelante. Yo voy para luego. Voy primero. He ido a matar a la verdad. Oh, ok. ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Ostias, se me ha parado tú! ¡Ostias! 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 Estamos en el top, además. No, es que es espectacular todo esto, eh. Ah, esto sale a... ¿Cómo era? A pedir de boca a Milhouse, ¿no? ¿Cómo era? ¿Otra victoria para Milhouse? Sí, bueno. Todo sale a pedir de boca para Milhouse. Tienes una mierda, ponen por aquí. Respeta. 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 Respeta que el chaval está jugando con 150 de pinglo. A mí. Y no ha llorado ni una vez. Y yo estaría llorando el rato. Nene. Te la paras, ¿no? Llega, ya. Llega, ya. Llega, ya. Llega, nene. Es que no dudo. O sea, de hecho te lo follas. Qué buen tiro, nene. Me cago de puta, tío. Qué puta. Iba a parar el pogo, tú. Qué buen pogo, eh. Tío, se han tirado el pogo, tú. Te va, te va. Te va, te va. Te va, te va. Uleva. No, no, no. ¿Medio? No morues. ¡Ostias! 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 ¿Puedes cortar tú? ¿Puedes cortar tú? Que me está viniendo a matar este tío. Venga, la metes. Se lo come, se lo come. No me da, eh. No me da. Vaya. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado a este wey. Cuidado, eh. Wancho, muchas gracias por el Prime. No tengo más abertas. Pero... Me voy por el Prime. Ahora miraré después de esta partida. A ver si puedo poner las abertas. Tengo 0, chavales. No veo. ¿También me ibas a chutar? Que juego. Ah, bueno. Que juego igual. Qué buen tiro, bro. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién se le ha comido? Ha sido Nim. Ha sido Nim. Ha sido Nim. ¡Ostias Nim! ¡Ostias Nim! ¡Ostias Nim! ¡Este es mi sueta para ahora, chavales! ¡Era hero! Allá voy. Se va a esperado. ¡Era hero! Uy, eh. ¿Viene? ¡Sui! ¿No has piquéado? Fake in, fake in. Derecha. Oye, 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 que estás todo haciendo. No, quédate quieto, no juegas. Medio, medio. No, que pase, en verdad. No, que pase. Toma. Toma. Me ha quedado. Me viene a matar, me viene a matar. Me viene a matar. Me viene a matar. Si, si, si. Hijo de puta. ¡Hala! Tío, bro. He matado. Tardo para un ratillo. ¿Qué ha pasado? Tranquilo, bro. Yo estoy en defensa. Mientras yo estoy en defensa, tú no tienes que sufrir. Vale. Lo tengo en cuenta. Atento, eh. Tengo que sufrir. Tengo que sufrir cuatro peleas, bro. Toma, toma. No, tranquilo, bro. Tranquilo, vale, estoy tranquilo. No, no, la tiene nene. Tranquilísimo. Tranquilito, tranquilo. Yo la tengo. Tranquilidad, de verdad. Ya fui yo porque te quedaba dos para uno. Si, la he tocado yo. Menos más, eh. No, la he salado yo. Menos más que estaba. Menos más, menos. Estoy, estoy tranquilo. No, hombre, no. Dejasela, nene. Sigo estando, sigo estando. Toma, nene. Te pongo a prueba. Ahí está, ahí está. A ver, nos marquen cuatro. Nene, ¿pa' mí? Hostia, esa es Tiwi. Ahí, toma, toma Tiwi por si. Por si ocupas hoy. Nos han pegado. Joder, no llego, tío. ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Le he puesto nervioso, eh, la verdad. Voy a pillar nitro, la verdad. Tiempo, tiempo. Yo no tengo mucho gusto. Un pase, bro. Pa' mí. No llego tú. ¿Estás bien, bro? Que yo no llego, bro. Nene rota, que no puedo. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Acabo de ir. No puedo más. No puedo más. A ver. Hostia. No puedo más. No puedo más. No puedo más. Ha sido mierda, nene. Ha sido mierda. Ayuda. Ayúdame, que acabo de ir. Ayúdame. Una ayudita. Una ayudita. No puedo estar solo. Venga, hombre. Venga, meterlo así. Lamento. Mentira, bro. Nos van a remontar. Tiempo para atrás. No, mira, no voy ahí, bro. Y papá. Y de qué? De verdad. Va confianza. Derecha, derecha. Menos mal. Menos mal. Vale. Hostia. A pichudín. Me hacía configuración. Te reviento. Que te reviento. Mátalo, matalo, matalo. No veo. Yo lo he matado, te vas, te vas. Vamos. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Mira, mira, mira. Mira cómo le ha pegado una torta. ¿Cómo que lo ha matado? Mira, mira. Tómalo, tonto. Tómalo, tonto. Hostia, ganando. ¿Cómo? No voy a torta, tú. Derecha, derecha. Aquí no he ido. Ver. Es un equipo. No. Cuidado, eh. No se preocupen todos. Yo estoy detrás. Yo soy defensa. Ahí está. Vamos ahí. Vamos ahí. Venga. Toma ya. Toma defensa, macho. Toma defensa, macho. Es que dice. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Deja. 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 Cuidado. 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 No. No, no, no. No, no, de verdad que no. Vale. Bien. Muy fácil, brother. Bye bye, Stewi. Bye bye, Stewi. Gracias por el título, bro Y además estamos en el top Y estamos en el top, Nene, por cierto, ¿eh? 1931 Vamos, de nuevo, vamos, vamos, bien, bien Nos vemos, gente, Gigi's